bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con una nueva historia recuerden suscribirse dejar un like o un comentario si les están gustando si quieren compartirlas las pueden enviar al correo culto a la noche arroba gmail.com al facebook o al instagram dicho esto vayamos con la historia el amarre historia anónima enviada desde torreón coahuila hola soy de torreón y tengo 28 años pero el año pasado estuve a punto de no contarla para que entiendan les contaré desde el principio el año pasado cuando apenas empezaba lo de la cuarentena aún seguía habiendo fiestas yo siempre he tenido mi novia la que quiero mucho y siempre íbamos a fiestas juntos en una de esas últimas fiestas mi novia se tuvo que ir temprano y la fui a dejar y como vio que yo estaba muy a gusto con mis amigos me dijo que si quería que me regresara y que pidiera que alguien me fuera a dejar para no manejar tomado de regreso a mi casa yo contento me regresé a seguir la fiesta con mis amigos y como eso de las 12 llegaron más personas a la fiesta entre todas ellas llegó mi ex la relación que tuvimos fue como de cinco meses pero créanme cuando les digo que fue algo muy horrible yo siempre he respetado mis relaciones pero ella era demasiado obsesiva con estarme controlando incluso cuando terminé con ella siguió buscándome hasta la puerta de mi casa como cuatro meses más total cuando la vi que llegó yo no hice mucho caso aunque mis amigos estuvieran haciendo bromas del tema siguió la noche y ya estaba un poco tomado y de repente se acercó ella empezó a hacerme plática y según ella se disculpó por todo lo que había pasado la verdad es que si estábamos platicando muy a gusto junto con mis amigos y seguimos tomando hubo un rato donde ella empezó a prepararme los vasos cuando se terminaban estábamos tomando whisky ya saben del barato pero con jugo y otras cosas yo siempre he tenido mucho aguante tomando incluso con mis amigos hemos amanecido varias veces para eso de las dos y media yo ya me sentía muy mareado pero no por el alcohol como que me estaba dando muchísimo sueño le dije a uno de mis amigos que iba al baño a lavarme la cara y cuando salí me metí a su cuarto solo recuerdo que me quedé dormido cuando desperté al otro día estaba desnudo en la cama de mi amigo y tenía todo el pecho y el cuello marcados yo entré en pánico porque ya imaginaba lo que había pasado pero no quería que mi novia me fuera a ver así ella me había dado la confianza y yo no podía salirle con que lo que pasó fue por culpa de la borrachera cuando salí del cuarto mi amigo estaba como muerto en el sillón y como pude lo desperté me dijo que él tampoco se dio cuenta en qué momento se quedó dormido solo que cuando sintió mucho sueño se iba a meter al cuarto pero estaba cerrado con seguro empezamos a preguntarle a amigos que estuvieron ahí si recordaban lo que había pasado cuando los dos nos quedamos dormidos y ahí fue donde me dijeron que tamara mi ex se había metido al cuarto también y si había tardado un buen rato yo no podía creer lo que había pasado como les digo yo por más borracho que esté siempre he respetado todas mis relaciones mi amigo y yo nos sentíamos mal él empezó a vomitar y de verlo igual vomité yo fue extraño porque aparte de vomitar puro líquido también había salido mucha espuma los dos llegamos a la conclusión que tamara no se había drogado con algo como eso de las 12 del día le marqué a mi mamá y le conté lo que yo creía que había pasado ella se molestó mucho pero le dije que no hiciera nada porque incluso yo no estaba seguro ya iba manejando llegando a mi casa cuando veo que va llegando mi novia y ya se imaginarán lo que sentí no quería que ella me viera el cuello porque se iba a enojar y con justa razón yo me bajé y no podía ni verla a los ojos solo me dijo te voy a dar la oportunidad que me expliques esto puso el celular para que lo viera alguien le había mandado fotos mía desnudo con una mujer a mí se me vino el mundo encima y no supe por qué empecé a llorar como pude entre mi llanto le conté lo que yo creí que había pasado y ella se quedó un buen rato sin decir nada me animé a hablar y le pregunté si quería terminar conmigo ella me dijo que no que a pesar de todo me creía sabía que esas fotos solo se las habían mandado para joderla y a pesar de lo incómodo me dijo que las viera las vimos juntos y había algo extraño en mi cara parecía que estaba dormido pero con los ojos entreabiertos me dijo que ella vio por mucho tiempo las fotos y se dio cuenta que algo me había pasado después de todo ella me había visto dormir ahogado de borracho y mi expresión nunca había sido esa incluso me preguntó si me había drogado yo antes y le dije que no ella bien sabe que yo nunca me he drogado en la vida me dijo que estaba bien y que lo íbamos a resolver nos quedamos un buen rato fuera de mi casa y yo abrazándola no paraba de llorar y pedirle perdón pero ella solo me decía que todo iba a estar bien entramos y le conté a mi mamá y a mi hermana lo que había pasado y las fotos que le había mandado a mi novia mi mamá estaba que le hervía la sangre y quería ir a enfrentar a tamara pero no teníamos pruebas de que había sido ella más que los amigos que dijeron que entró al cuarto pero ellos no sabían que yo había estado ahí y en las fotos no se veía nada que pudiera relacionarse con ella ese mismo día junto con mi mamá y mi novia pasamos por mi amigo él vivía solo desde hace tiempo y mi mamá lo quería como a otro hijo pasamos por él y mi mamá nos llevó a hacer una prueba de antidoping para ver si nos habían drogado en las pruebas no salió nada de droga más que lo del alcohol mi mamá siempre ha sido creyente de cosas esotéricas y yo siempre le hacía bromas sobre eso porque nunca había creído en esas cosas salimos de la clínica y dijo que nos iba a llevar con una disque bruja para para ver si nos habían hecho algo más fuimos a meternos a una de las colonias muy pobres de por aquí se llama las luisas y entre tantas casas humildes llegamos a una que parecía de las más pobres de todo el lugar nos bajamos todos sintiéndonos un poco inseguros y mi mamá empezó a tocar la puerta de la casa abrió una muchacha como de 15 años preguntando a quién buscábamos mi mamá le dijo que buscábamos a la señora rosa la muchacha nos miró algo raro y nos invitó a pasar había como un cuarto muy chiquito como si fuera un recibidor pero igual de madera y cartón y adelante había otra puerta con cerraduras para varios candados cuando pasamos esa puerta la casa de afuera no tenía nada que ver con lo que era por dentro no era como una mansión tampoco pero estaba bastante decente se veía súper limpia con pisos de cerámica todas sus paredes blancas en realidad era una casa muy linda nos sentamos en la sala y esperamos un ratito en lo que llegó la señora rosa se disculpó porque estaba rezando nos preguntó a qué habíamos ido y le empezamos a contar mi amigo y yo todo lo que había pasado ella no decía nada sólo asentía con la cabeza cuando le contamos todo nos dijo que la siguiéramos sólo mi amigo y yo nos llevó a un cuarto parecido al que estaba en la entrada pero un poco más grande estaba iluminado por puras velas y apenas me vio de cerca dijo ay mijo ya te fregaron yo tragué saliva y preocupado le pregunté que por qué ella dijo que me habían dado algo que a mi amigo sólo lo habían dormido pero que a mí me hicieron un amarre que desde hace mucho tiempo me estaban trabajando pero para que funcionara tenían que darme algo a tomar según ella dijo que me dieron tierra de panteón trabajada yo estaba como oído escuchando todo lo que me decía y mi amigo igual nos pidió que regresáramos a la sala le contamos a mi mamá y a mi novia lo que nos dijo y ya se imaginarán sus caras la señora volvió como en 10 minutos con unos vasos dijo que era un té para ver si nos limpiábamos dijo que a mi amigo le iba a servir mucho pero que tenía que velarme para saber bien que me habían hecho y quién me estaba trabajando mi mamá le dijo rápido que había sido tamara mi ex novia pero la señora dijo que necesitaba saber quién era la persona que hizo el amarre no sabía si ella se lo había pedido a alguien más o si ella misma lo estaba haciendo antes de irnos nos dijo que regresáramos en tres días y nos fuimos de la casa mi novia andaba bien triste y lloraba a veces mi mamá le dijo a mi amigo que se quedara en casa unos días por cualquier cosa que pasara mi hermano ya se había ido de la casa y el cuarto de él estaba desocupado ese día nos la pasamos hablando sobre eso mi mamá le marcaba a la familia y amigas para preguntarle sobre la familia de tamara para saber si alguna de ellas se dedicaba a la brujería pasaron los tres días y no pasó nada malo cuando fuimos a ver a la señora rosa nadie atendió supusimos que había salido y regresamos a nuestra casa regresaríamos el fin de semana otra vez para encontrarla más seguro ese día por la noche mi novia se quedó conmigo y una cosa llevó a la otra queríamos estar juntos pero yo no podía por más que lo intentaba no lograba mantener aquello firme a mí se me hizo bien raro porque yo nunca tuve esos problemas no me dio vergüenza ni nada pues yo tenía mucha confianza con mi novia no lo relacionamos con eso del amarre hasta que ya abrazados viendo la tele me empezó a doler mucho me dolía por dentro como cuando te entra jabón me estaba ardiendo muchísimo y me dieron ganas de orinar corrí al baño con el dolor y cuando llegué en vez de hacer orina vi como salió un líquido café rojizo yo casi quise gritar pero no quise asustar a mi novia pero allí adentro del baño yo si me asusté mucho porque eso la verdad se veía muy feo como dos segundos con el dolor eso estuvo saliendo y en cuanto salió orina normal se me fue quitando el dolor fue algo muy feo de ver y sentir maldije con todas mis fuerzas a Tamara por lo que sea que me había hecho salí del baño ya más calmado y mi novia me preguntó que qué había pasado yo le inventé que se me había metido jabón hace un rato que nos bañamos y por eso me dolía nos fuimos a dormir y esperamos un día más para ir con la señora volvimos al lugar y sólo salió la muchacha de aquella vez nos dijo que la señora rosa estaba trabajando pero nos dejó un recado que fuéramos a revisar la tumba de mi papá mi papá había fallecido dos años atrás incluso él había conocido a Tamara y nunca estuvo de acuerdo con esa relación nos fuimos al panteón con la duda de por qué nos habían dicho eso cuando llegamos vimos que la tumba de mi papá estaba como excavada de una esquina como si hubieran hecho un hoyo mi mamá fue molesta a la oficina a preguntar por qué estaba ese hoyo ahí las personas de ahí le dijeron que sólo había dos opciones o había sido un animal o una de esas personas locas que vienen a sacar tierra de las tumbas y que ninguna de las dos podían evitar ellos porque nunca se han dado cuenta cómo entran o cómo le hacen para que los guardias nunca las vean nos fuimos a la casa todos confundidos por lo de la tumba de mi papá y aparte la señora rosa no nos dijo cuándo teníamos que volver pasó casi un mes y en ese mes yo estuve casi a punto de morirme empecé a vomitar hasta el punto de vomitar sangre en una semana yo quedé casi en los huesos me sentía muy débil y me la pasaba alucinando mi mamá y mi novia decían que yo repetía el nombre de Tamara dormido incluso la fueron a buscar pero en la casa donde vivía con una amiga ya no estaba ninguna de las dos y con sus papás le dijeron que hace mucho tiempo la habían corrido de la casa mi familia y mi novia ya esperaban lo peor yo solo las veía llorar y les decía que no iba a pasar nada y si pasaba que fueran fuertes que no me gustaba verlas llorando una noche mi mamá recibió una llamada era doña rosa y le dijo que apenas amaneciera que estuviera pendiente de las noticias todo el día y le colgó mi mamá empezó a llorar mucho porque pensó que iba a hacer algo sobre mí seguramente la verdad hasta yo creía lo mismo yo creía que ya no iba a aguantar esa noche esa noche mi novia se quedó en mi casa vinieron amigos cercanos incluso mi hermano viajó de Monterrey porque si me iba a morir quería que fuera rodeado de las personas que quiero como a las 11 de la noche yo sentía que allá había llegado el momento solo les dije que me iba a dormir y que los veía mañana yo dormía allá en una cama en la sala para que me estuvieran cuidando les dije eso y todos me dijeron hasta mañana solo sentí como fui cayendo en un sueño muy profundo y oía a lo lejos como algunos de ellos empezaron a llorar desperté como a las 10 de la mañana olía muy rico a comida de mi mamá cuando abrí los ojos los vi muy tranquilos a todos mi mamá estaba en la cocina y mi novia agarrando mi mano mi mamá corrió cuando desperté y dijo que cuando amaneció mi piel ya no se veía pálida como gris que ya se veía rosada otra vez y que le dieron muchas ganas de cocinar para cuando yo despertara yo la verdad empecé a llorar mucho porque era cierto vi mi piel y ya no se veía gris incluso tenía mucha hambre pero eso no era todo mi hermano me dijo que tenía que ver algo habían grabado con el celular algo que salió en la televisión era una noticia de una mujer hallada en una brecha allá en las orillas al parecer la habían ejecutado y por los días que pasó ahí los coyotes se habían comido parte de su carne me quedé pasmado cuando dijeron el nombre el nombre y la inicial del apellido pero por las señas que dieron sabía que era ella es un sentimiento muy raro alegrarte por la muerte de alguien pero esa mañana en mi casa todos estábamos felices por lo que le había pasado y porque yo me sentía mejor duré como tres meses para volver a mi estado normal no sé por qué y hasta ahora me da mucha pena pero nos olvidamos de doña Rosa cuando caí en cuenta fui a verla ese mismo día junto con mi novia y no paraba de disculparme por haberla olvidado yo sabía que ella había hecho algo ella solo me dijo que ella había pagado con mal por el mal que había hecho yo le dije que le pagaría lo que me pidiera pero ella me contestó que no podía recibir dinero pero que viera la casa que cada persona que le había hecho un trabajo le aportaba algo a su casa yo le dije que estaba bien le conté a mi mamá y en la parte de atrás le hicimos el jardín más bonito que pudimos para que cada que pudiera se recostara descansar aunque ya nunca más la volvimos a ver por petición de ella yo le tuve mucho cariño los días que estuvimos trabajando en su jardín siempre le voy a estar agradecido por lo que sea que hizo por mí de Tamara pues creo que solo tuvo lo que se merecía si yo no hubiera encontrado a Doña Rosa seguramente habría muerto por culpa de ella espero todos se cuiden de cosas de estas créanme que es muy feo pasar por esto gracias por contar mi historia saludos a todo el culto amigos que les pareció esta historia no cabe duda de que hay personas dementes que hacen lo que sea con tal de estar con una persona incluso desearles la muerte si no están con ellos cuéntenme en los comentarios si han pasado por algo como esto o si conocen algún caso parecido me gustará leerlos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz gracias a todos tu只是 la muerte que me gustan es un día o te daba te daba te daba y tú lo que te daba por acá